Continuamos con más sube y baja. Bueno, hay que ir al teatro, hay tanto para ver y pronto a partir de mitad de julio hay que ir a ver los días felices. ¿Serán felices para esta mujer? Altenglaro. No, pero ella trata de que sean felices cada día. Ella tiene una rutina de actividades y si no va inventándoselas para vivir feliz cada día. La mujer le pidió a Beckett que escribiera una obra para hacer reír. Y él escribió esa obra que claro, te reís, pero al final te vas con un dolor muy grande, con un sabor muy amargo. Pero justamente se le ocurrió eso, de poner a esta mujer enterrada, que el marido no la escuche, que trata de hacerse escuchar. Y bueno, que causa mucha gracia pero un dolor muy grande. Y además el lugar de la mujer hoy, con todo lo que... Esto es lo que tiene de interesante. Exacto. Pero vos sabés también cómo conoce la psicología de la mujer, Beckett. Eso te impresiona mucho. Sí, eso es lo que estábamos viendo el otro día también. Todos estos autores, ¿no? Bueno, López de Vega mismo. La mirada sobre la mujer. Porque aquella mujer de la discreta enamorada se armó todo ella. Exactamente. Ella no hablaba. La fortaleza, la ciudad. O sea, estamos hablando de cuántos años. Por eso todos esos derechos por los que hoy se está discutiendo, se están peleando, ya vienen desde hace tanto tiempo. Sí, sí. Qué fuerza, ¿no? Tenía todo lo otro para que viéndose algo tan claro no pudiera emerger. Totalmente. Porque los autores lo veían. Absolutamente. Se le traspasaban a estas obras. Sí, sí, sí. Absolutamente. Absolutamente. Pero bueno, ahí está. Y hay que seguir. Él escribe generalmente para hombres. Esto fue como una cosa muy... Tiene una obra de radio escrita para una mujer y los días felices. Después todos sus protagonistas son varones. No, y además fíjate también en aquellas épocas la reina Victoria, la reina Isabel. Exactamente. Sí, eran épocas. Uy, Isabel I. Eso. Crearon adjetivo, ¿no? Había que enfrentarse a las... Victoriano es porque ella... Exactamente. Isabelino. Isabelino... Sí, sí, marcaron sus momentos. Eran mujeres cuando lograban tener el poder, agarrate Catalina. Sí, sí, sí. Era tremendo, pero ahí... Catalina de Rusia también. Catalina de Rusia también. Muy bien. Bueno, Colón tuvo que llevarle un huevo a la reina. Sí, cómo. Para poder convencer. Exactamente. Pero ahí estaban esas grandes mujeres. ¿Te tocó hacer de hombre? Me tocó hacer de hombre. Sí, me encantó. En... Noche de... Reyes de Shakespeare. Claro. Ah, tuviste una mención por eso, ¿no? Sí, tuve varias nominaciones. Si no llegaron a... Porque, claro, imagínate que en él hace, actriz de musical. Bueno, yo no soy una actriz de musical. Entonces, como trabajé en un musical, bueno, ya fue bastante la nominación, ¿no? Claro. Ganó Ivana Ross, si te imaginas. Porque esa es una actriz de musical. Pero, bueno, ahí, en ese caso, yo soy de los que digo que hay que rever a veces las ternas y ver cómo ubicar cuando una actriz es de musical o no es de musical, cuando está haciendo una interpretación en base a una comedia. Y hasta que punto, el espectáculo es un musical o no. Claro. Porque hay una comedia con música que no es un musical. Que no son musicales. Exactamente. Exactamente. Tal vez el premio Hugo tenga ahora más... Claro. El premio Hugo, claro. Romper estructuras. Y ahí tiene más abertura, claro. Exactamente. Sí, ser Toby Belch. Es una especie de falstaff. Cuando me llamó Sur Mendes, yo le dije, este chico está loco. Le digo, pero si yo soy tan femenina que... No, 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 vos tenés algo. Y la verdad es que lo invoqué a mi papá. Porque era un personaje como padre. Estamos hablando de Osvaldo Terrano. Invoqué a mi papá, Tincho Zavala, esos actores que hacían esas composiciones. Claro, claro, claro. Y entonces empecé como a sentirme parte de... Y salió lindo. A mí me gustaba mucho. Y tenía unos lindos bailes. Yo bailar sí bailo. No canto bien, pero no bailo. Y tenía unos lindos bailes. Tiene unos lindos, eran muy lindos. Bueno, pero esas son otras de las cosas que tienen los actores, ¿no? Que tienen que tener esa amplitud, ¿no? De saber bailar, cantar, actuar, aunque... Exacto. Uno sea específico, ¿no? Exactamente, pero jugar con eso. Y también la cabeza abierta, ¿no? Para poder hacer diferentes tipos de personajes. Bueno, él también hizo de mujer. Sí, genial. ¿Y cuánto tiempo? Genial. ¿Y cuántos años? Siete. Siete años. Tres mil representaciones. Cumplimos en lo que es ahora el multiteatro, que en ese momento era Blanca Podesta. Cumplimos las tres mil. Dios mío. Impresionante. Estamos hablando de orquesta de señoritas. Y fíjate vos que... Otra obra que se hizo. ¡Oh! Impresionante. Yo estuve en 77 y 78 en España. O sea que ahora voy, en el 18. Hace 40 años que no volví a Madrid. ¡No! Estuve en Europa, estuve en Italia, estuve en Francia. Pero a Madrid nunca más volví después del 78, o sea que 40 años después voy con otros siete magníficos. Porque en ese momento... Ojo, pero pará, porque fuiste en el 78, año de Mundial. 78, claro. Año de Mundial. Sí. Que ganó Argentina. Sí. Y va a ser ahora año de Mundial. ¡Ay, es verdad! Y bueno, bueno, podemos decir que... Bueno, va a estar ahí. No me cargues con esa responsabilidad. No, tenés que ir a Madrid. Pero lo más interesante es que yo, ahora cuando esté en Madrid, que además todo coincide, porque el día que nos invitan al festival, la llegada, es el día de San Santiago Apóstol. Y al día siguiente es el día de Santa Ana, que Ana Jovino es la disquieta enamorada. ¡Cierto! Entonces está lleno de signos, lleno de cosas, ¿no? Porque todos parecen causalidades o casualidades. Y efectivamente yo, en julio de hace 40 años, estaba estrenando una obra en el Teatro Marquina de Madrid. Y después ya me vine y no volví más en 40 años. Estuve en Europa, en otros lugares. Van nada más y nada menos a ese lugar a llevar una obra de alguien de allá. Y yo los embromo un poco a los chicos, porque a nosotros, a la Orquesta de Señoritas, éramos siete. Y nos llamaban los siete magníficos. Un periodista nos puso los siete magníficos. Entonces ahí nos empezaron a decir todos los siete magníficos. Y yo ahora viajo con otros siete magníficos. Estos siete magníficos. Son siete ellos también. Bueno, todo va, ¿eh? ¡Qué va! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Guau!